Un poquito más de tres semanas para que llegue la Semana Santa. La cuenta atrás ha comenzado también en Puente Genil, en Córdoba. Son muchos los oficios tradicionales que viven directamente de esta semana de pasión. Entre ellos, los artesanos de los plumeros o de los rostrillos. Una artesanía muy antigua con tanta paciencia como arte. Cuando se acerca la Semana Santa, los rostros de Puente Genil empiezan a transformarse en rostrillos. Hola. Hola. Todo esto son rostrillos. Es lo que es la cara viva del personaje, hecha por un artista. Más la peluca, el traje y el martirio que cada uno lleva, forman los personajes que acompañan a los pasos. Y la mayoría de estas caras las ha hecho una sola persona. Nuestro artista que ha hecho eso, pues se ha hecho 500. El más antiguo es de él, el rey que vi. Esta institución se llama Jesús Galvez. Vamos a conocerle a él y a su hijo. Primer paso, hacer el molde. Estoy ajustando un poco lo que son los volúmenes para que quede lo que es la simetría de rostrillo, pues encajada perfectamente y luego a la hora de que hace el molde, pues que no tenga ninguna variación para que no moleste a la persona. Tú eres el padre de la criatura y de las criaturas, ¿no? Yo soy Jesús, padre. ¿Y a ti te pillamos haciendo qué? Pues ahora mismo lo que estoy haciendo es ya poner el cartón sobre lo que ha estado haciendo mi hijo. Esto se le da a unas pocas de manos hasta que tome cuerpo y tenga bastante grueso que pueda estar... O sea, tienes que ir poniendo diferentes capas, ¿no? Una vez que se cubre, se deja que se seque un poco y luego se le da otra capa de cartón. Pues ahora vamos a intentar sacar lo que es el rostrillo ya seco, una vez seco. El rostrillo, pues, sale así porque le hemos dado una capa también de estuco ahí. Y así es como sería, como quedaría lo que... sería ya un rostrillo como quedaría acabado. ¡Madre mía! Vaya ya el realismo ya que puede coger ya lo que es la pieza. Creo que tiene hasta pestañitas. Sí, ya luego se le coloca lo que es la pestaña de pelo natural, ¿no? Y en total, familia, entonces, ¿cuánto tardáis en hacer un rostrillo? Pues, de mes a mes y medio, entre, claro, los tiempos de secado que necesito, ¿no? Pues probad, a ver cómo es. Sí, sí, claro, sí, sí. Para que se sienta, me da poco de respeto a mí esto, pero bueno. Bueno, ven bien, ¿no? Sí que ven. Bueno, no es incómoda, pesa poco, ¿no? Claro, pesa poquito y, claro, ten en cuenta que son muchas horas lo que la persona se coloca el rostrillo, ¿no? Absolutamente todos los detalles están cuidados en esta Semana Santa, hasta las plumas de los cascos romanos. En el taller de Antonio hacen eso, entre otras muchas cosas. Antonio, paso número uno, cortar las plumas, ¿no? Hay que cortarle y quitarle lo que es la pelusilla. Entonces, voy seleccionando las plumas. ¿Cómo cuántas necesitas para un solo plumero? Plumas, pues muy fácil decirlo. Son cuatro tandas y son 80 plumas, 8 por 4, 3, o sea, 320. Una vez que tenga ya todas las plumas preparadas, los tres platos, empezamos a montar el plumero. O sea, de... Se hace al revés y luego, pues... Ah, y se pone así. Lo pone de derecho y ya tiene el plumero hecho. Bueno, pues el resultado es esto. Y lleva entonces una, dos, tres, cuatro... Claro, lleva cuatro tandas. ¿Esto aguanta las inclemencias del tiempo, el viento? Sí, sí, sí. Además, casualmente lo que las plumas cuando vienen de origen, tiene una especie de aceite, ¿no? Que todo lo mismo le cogen, le echan agua aquí. Toda la tranquilidad del mundo, fíjate. Es verdad, es como si fuese impermeable, ¿no? El resultado de todo un año de trabajo de los artesanos del pueblo, ya lo ven, habla por sí solo. Y allí seguimos en Puente Genile, en Córdoba, para conocer otro de los oficios artesanales de la Semana Santa. Lo están viendo el de bordador Guadalupe Mejías. Estás con Cristian, que lo borda, vamos. Efectivamente, parece que detrás de cada puerta de este pueblo hay un artesano. Y ahora nos hemos metido en el rinconcito de Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Que a sus 28 añitos, aquí donde le ves, es uno de los pocos bordadores del pueblo y de los pocos hombres bordadores. Estás con el principio de todo. ¿Qué estás haciendo ahora, Cristian? Pues estamos ahora empezando a tender el oro sobre una hoja de acanto que está hecha de fieltro. Y cuando terminemos de tender el oro, pues empezaremos a enriquecer la pieza. Porque, como veis, Roberto, pues cada hojita, cada parte de lo que luego va a ser la imaginaría de Semana Santa, pues tiene muchísimo trabajo. Y todo está hecho en oro principalmente y también en plata. Dime, Roberto. ¿Cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, una hojita, como estamos viendo ahí? Porque vemos que esto es un trabajo tranquilo, ¿no? No para correr, vamos. No, no. Me pregunta Roberto cuánto tiempo te lleva. Depende también del tipo de hoja, ¿no? Pues todo depende del tipo de hoja, del tipo de material, del tipo de hilo que le vaya a dar y de la interpretación que le des. Y a lo mejor va a llevar venas de lentejuela, va a llevar cartulina o la técnica que le des. Claro, porque no es lo mismo esta, por ejemplo, que esta otra. Claro, y depende también, por ejemplo, como aquí, lo grueso que sea el hilo, que un de más o que un de menos, y aparte la puntada que tú des, porque pueden ser así cuadraditos en setillo o, por ejemplo, como estas de aquí que van haciendo un dibujo. Una auténtica obra de arte. Vente conmigo, Cristian. Otro datito más antes de seguir con el proceso. Cada bobina de estas, Roberto, puede costar hasta 200 euros, porque estamos hablando de oro. Así que empezaste a sumar lo que puede ser. Efectivamente. Entonces, Cristian, seguiríamos con el proceso, luego tendríamos aquí el diseño, donde irán esas piezas, esas hojas que has estado bordando, ¿verdad? Claro, hay piezas que se bordan aparte y luego piezas que se bordan en el mismo terciopelo, dependiendo de las piezas que van montando una encima de otra. Luego se tiende el diseño, se pica para que cuando retira el papel se quede el dibujo y ya vas colocando cordones, bordando las piezas que van sobre el mismo terciopelo y ya luego se van colocando las que ya se han bordado aparte y se vuelven en ricasalla en el mismo terciopelo. Casi nada. Mira, y veníos por aquí, tenemos una mini exclusiva, pero vamos a pasar corriendo. Aquí tendríamos algo que vamos a enseñar esta Semana Santa, pero que todavía no podemos mostrar del todo, porque la hermandad no lo ha presentado, no lo ha hecho público. Por supuesto que sí. Entonces, si seguimos avanzando por allá, tenemos a María Ángeles, que es la mamá de Cristian y que ella es la encargada de coser esos bordados que ha hecho su hijo. Que joven también. Y por último, veníos para acá porque quiero que veáis una muestra del trabajazo que hace Cristian y que ya tienes aquí. Por ejemplo, me preguntaba antes, Roberto, cuánto te costaba hacer una hoja, por ejemplo, para hacer este manto y esta salla, ¿cuánto has tardado? Pues de hecho, esta salla en particular, encima, es que es de tamaño académico, es un poquito más pequeña, pero casi tres meses aproximadamente, dependiendo también del diseño y de las técnicas que tengan, que hay técnicas muchísimo más elaboradas que otras que se tardan muchísimo más. Pues como ves, Roberto, toda una obra de arte lo que hay en este taller. Pues dale la enhorabuena de verdad a Cristian porque ya han visto el trabajo que hace este chaval con 28 años. Gracias, Guadalupe. Nos vamos. ¿Dónde?